¿Cómo está? Bueno, tuve una descompensación producto de una situación de estrés. Puede ser grave. ¿Pero una descompensación como las que tenía antes? Sí, sí, sí. Vos sabés que Ana estuvo mal medicada con un tratamiento que no era adecuado para ella. Y eso no se soluciona de un día para otro. Bueno, pero a veces es diferente, me parece, ¿no? Lo que vamos a hacer es darle una medicación. No le hace falta ninguna medicación. Me parece que es lo mejor para que descanse, para que se pueda relajar. Está bien. A ver, pero para cuando pasaba eso, antes, la internaban. Sí, en este caso no va a hacer falta. No te preocupes por eso. ¿Seguro? Seguro, sí. Es una pena porque Ana estaba bien. Evidentemente alguna situación la desequilibró. ¿Se puede pasar a verla? Sí, claro, claro. Supongo que estás satisfecho. ¿De qué? Digo, está toda a la vista, ¿no? ¿No me estás culpándome? A vos, ¿qué te parece? ¿Qué? Ana tenía un tratamiento que la llevó a estar mejor, a sentirse bien. Le llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo y vos venís y de un momento a otro tirás todo a la basura. Yo no hice nada. Bueno, ¿cómo está? No, está dormida. ¿Puedo hablar? Sí, evidentemente ya le hizo efecto la medicación. ¿Por qué no la dejamos dormir mejor? No.